La guerra del Chaco duró tres años, en 1932 hasta 1935, las casas fueron que los bolivianos querían otros territorios y mataron a un soldado. Actualmente hay mucho animal en el Chaco, como el leopardo, amarillo, tucado, papir y carpincha. Pero aún no es importante evitar el palo borracho para la pala negra y pala blanca. ¿Qué es la paz? La paz es vivir en armonía, no pelear. 12 de junio, Paz del Chaco, Paraguay y Bolivia, dos pueblos hermanos que son muy valientes, jugando recuerdos y alzando los brazos. En todos los cantos de paz y trabajo, eleva los hombres y salva la paz. ¡Viva la paz del Chaco! ¡Viva la paz del Chaco! ¡Viva la paz del Chaco! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz!